A lo mejor hay uno en casa que se ha reído. Hola, ¿qué tal? Yo te apoyo, yo lo hago mucho. Adelante, Carmen. Pollo de corral. Bueno, a ver, si yo os digo anuncios de moda masculina, ¿qué os imagináis? A banderado. Algo parecido a esto, ¿verdad? No, está aquí que es su cumpleaños. Está aquí que es su cumpleaños. El 67. ¿Quieres que te baile? Twist again and deliverance. Dios mío. Esto es un regalo. No sé cómo reaccionar a esto. Te voy a decir una cosa. O sea, yo todos estos anuncios que vas a poner, los he vivido de verdad. ¿Sí? Todos. Venga, vamos a ir. Hombre, ni quieres de cuando el mar muerto estaba enfermo. Tengo curiosidad, a ver qué tal. La verdad, presentando el nodo. Eva, eres maravilla. Atentos porque os aviso de que estos looks os van a dejar de piedra. Y si no, igual es señal de que tenéis que ir renovando vuestro vestuario. Los 70 fue una época en la que valía todo. Y en la moda también. Solo eso explica. ¿No? Y el ponche caballero. Caballero, caballero, caballero. Hoy estoy de chistangosa. Ponche caballero. Es poncho, es poncho. Es poncho. Tú estás insistiendo mucho en el ponche. Que me pongan un ponche caballero, por favor. Por lo visto, en los 70, pues eso, pues era muy habitual y tal. Pues eso, el poncho. Ya. Sí. Pero no hay más que ver. ¿Qué más tenemos? Bueno, este anuncio, por ejemplo, ¿no? Por el ponche caballero.